Música Tema 9, activos financieros Tal y como vimos en el tema 3, el tema de ya que duele si duele por operaciones de tráfico los activos financieros se clasificaban en activos financieros a costa amortizado activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a coste Los primeros que son los activos financieros a costa amortizado fueron los que utilizamos para efectuar la valoración de los saldos de clientes y de duras consecuencias de las operaciones comerciales Dentro de esta clasificación la damos por cerrada y nos vamos a referir a continuación a las otras dos es decir, activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a coste Los activos financieros mantenidos para negociar son aquellos que se adquieren con el propósito de venderlos en el corto plazo es decir, que la permanencia en la empresa va a ser inferior a un año o bien porque formen parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente con el objeto de obtener ganancias en el corto plazo o bien sean un instrumento financiero derivado En resumidas cuentas, los activos financieros que nosotros vamos a tratar del cual en la siguiente diapositiva veremos un ejemplo son las acciones que es dentro de la operatoria de las empresas donde es posible que dentro de los activos financieros mantenidos para negociar se nos presente el caso de que tengamos que efectuar la valoración por la adquisición por parte de la empresa de acciones El resto de activos financieros son unos instrumentos financieros que no es lo habitual que las empresas pues los adquieran, repito, lo vamos a centrar únicamente en la valoración de acciones La valoración inicial de estas acciones se hace a precio de coste que, como nos dice la norma, salvo evidencia en contrario va a ser el precio de la transacción que va a equivaler precisamente a valor razonable de la contraprestación entregada y si hubiera gastos vinculados con esta operación atribuible directamente a la misma irán directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias es decir, no formarán coste o no serán mayor coste de la inversión realizada A 31 de diciembre tendremos que ver si esas acciones cuál es su valor para ver si se ha producido una ganancia o una pérdida en el valor de las acciones consecuencia de la modificación o las variaciones que haya surgido en la cotización en el mercado de valores consecuencia pues de las evoluciones del mercado y a 31 de diciembre se valorará por su valor razonable es decir, en este caso el valor razonable es el valor que marca el mercado de valores en este caso el mercado bursátil sin deducirlo o gasto de transacción en que se pueda incurrir en su nacenación que evidentemente si existen este tipo de gastos se consideran como gastos del ejercicio y la diferencia que hay entre el valor de cotización de compra y el valor de cotización a 31 de diciembre tanto la ganancia como la pérdida se llevará directamente a pérdidas y ganancias es decir, que en este caso sí que vemos la diferencia que vimos cuando efectuamos la valoración de los activos que sí que se rompe el principio o más que el principio la valoración de precio de adquisición es decir, en este caso ya dijimos que el precio de adquisición era inamovible para la valoración de los activos salvo en este caso y en el de moneda extranjera como ya vimos ¿por qué podemos efectuar esta valoración a valor razonable o a precio de mercado? se puede efectuar porque en este caso estamos hablando de un mercado como es el mercado bursátil que es un mercado fiable transparente que nos permite conocer en cualquier momento la cotización de las acciones y nos permite efectuar cualquier transacción en cualquier momento independientemente de que pues dentro del mercado de dólares haya posibilidades de comprar o vender las acciones es decir, que el mercado de dólares siempre nos garantiza y nos respeta el precio de la cotización independientemente de que en ese momento haya compradores o no haya vendedores vinculados con la operación de compra-venta que queremos hacer con una determinada en este caso acciones de una determinada empresa por eso en este caso sí que rompemos el precio de adquisición de las acciones y a 31 de diciembre podemos aumentar a valor razonable porque repito se trata de un mercado fiable transparente que siempre nos permitirá efectuar cualquier operación de compra o de venta independientemente de que exista esa oferta o esa demanda en el mercado de valores vemos un ejemplo supongamos que una sociedad adquiere acciones de Iberdrola y de Endesa S.A. y su intención es especular con ellas y esa especulación supone que su permanencia en la empresa va a ser inicialmente inferior al año el que sea una permanencia inferior al año porque nuestro objetivo es especular y obtener plusvalías a corto plazo con la venta de esas acciones supone que lo tenemos que clasificar como activos financieros mantenidos para negociar tenemos que los costes de adquirir las acciones tanto unas como las otras son de 600 euros y que los costes de venta que realizaremos más adelante será de 100 euros como podemos observar en el cuadro junto en el momento de efectuar la compra compramos mil acciones a un precio de cotización de 3660 y 2000 acciones de iberdrola a 1165 el asiento contable correspondiente a la contabilización de la operación de compra como podemos comprobar es 540 inversiones financieras a corto plazo concretamente las acciones de Endesa por 36600 lo cual supone una salida de la cuenta corriente del banco como podemos observar se utiliza la cuenta del grupo 5 porque estamos hablando de que su permanencia en la empresa va a ser inferior al año y porque evidentemente no se trata de operaciones de tráfico sino operaciones vinculadas con en este caso transacciones financieras en el caso de iberdrola sería exactamente igual efectuamos la valoración de esas acciones por un valor de 23.300 euros apareciendo en nuestra cuenta de activo tanto en las acciones de Endesa como en las acciones de iberdrola y si nos atenemos a lo dicho por la norma las comisiones o los costes de adquisición directamente atribuibles a la transacción se contabilizarán como gastos concretamente en la cuenta de servicios bancarios y similares llegado 31 de diciembre tenemos que efectuar la valoración posterior y lo que hacemos es comprobar cuál es la fluctuación que ha sufrido el valor de las acciones consecuencia de la evolución del mercado de valores la valoración inicial como podemos ver en la primera tabla se hizo a 36.60 y a 11.65 que es el precio de adquisición o el valor en este caso razonable valor de mercado de las acciones que ocurre que transcurrido el periodo de tiempo desde que adquirimos las acciones hasta que se efectúa la venta vemos que en el caso de Endesa ahora 31 de diciembre el valor de cotización es de 39.89 lo cual supone que lo que inicialmente teníamos contabilizado por 3.600 euros ahora vale 39.890 en el caso contrario Iberdrola lo que inicialmente contabilizamos por 23.300 euros ahora que ocurre que consecuencia de la variación en la cotización de las acciones de Iberdrola que inicialmente se contabilizaron a 11.65 ahora están al 9.63 lo cual supone que se ha producido una pérdida de valor en las acciones de Iberdrola porque cuando ya las compré en su valor inicial las contabilizé por 23.300 euros y ahora valen 19.260 esto que significa que ya hemos comentado que a 31 de diciembre los elementos patrimoniales las cuentas que hay en la empresa deben reflejar la realidad en este caso del valor de esos elementos patrimoniales si no efectuáramos ningún tipo de ajuste estaríamos de alguna manera mintiendo en base a el valor de esas acciones porque están contabilizadas por 3.600 ya no valen 3.600 sino que valen 39.890 y por 23.300 que tampoco ese es su valor sino que ahora 19.260 eso que significa que en el caso de las acciones de Endesa se ha producido un aumento en su valor por la diferencia entre la valoración inicial y la valoración posterior que son 3.290 euros evidentemente tenemos un activo que ha aumentado su valor con lo cual al aumentar su valor hemos obtenido un beneficio consecuencia de la cartera de negociación y se recoge en la cuenta 7630 ajustamos el valor de las acciones y reconocemos el ingreso de beneficio en el ejercicio en el cual se ha producido de la misma manera en el caso de las acciones de Iberdrola se reconoce la pérdida por valor de 4040 euros consecuencia de la diferencia entre el valor de las acciones a 31 de diciembre y el valor de las acciones cuando efectúe la compra eso significa que hay una pérdida en el activo acciones de Iberdrola por eso damos de baja la parte correspondiente a la pérdida de valor y recogemos la pérdida en el ejercicio en el cual se ha producido la misma volverá a recordar que este ajuste a valor razonable a valor de mercado se hace en este tipo de activos financieros donde su valor está referenciado a un mercado fiable como es el bursátil y si no se cumpliera esta condición de ser un mercado fiable no se podrían valorar en este caso a valor de cotización es una valoración en la cual se rompe el principio o más que el principio el criterio de adquisición no se valora a precio de adquisición sino que ahora estamos valorando a valor de mercado repito se puede hacer porque estamos hablando de un mercado fiable la siguiente operación que efectúa la empresa es realizar la venta de las acciones tanto de Iberdrola y como de Endesa con lo cual en este caso nosotros tenemos que reflejar la venta y se producirá un beneficio o una pérdida consecuencia de que haya aumentado el valor de cotización pero ahora tomando como referencia no la fecha de compra sino 31 de diciembre que es la última valoración ajustada que tenemos con lo cual lo que hacemos es recoger si desde el 31 de diciembre que es el último ajuste que hicimos de las acciones de Endesa y de Iberdrola si se ha producido una ganancia o una pérdida con respecto a cuando se produjo o se ha producido la venta esa información la podemos ver en las dos tablas que veremos a continuación la primera tabla hace referencia a la valoración a 31 de diciembre que precisamente la valoración que tenemos reflejada en contabilidad consecuencia del ajuste realizado a esa fecha como podemos comprobar a 31 de diciembre las acciones de Endesa estaban a 39,89 y ahora están a 37,98 eso significa que se ha producido una pérdida consecuencia de que la cotización de las acciones ha bajado al contrario ocurre con Iberdrola que a 31 de diciembre su cotización era 9,63 y ahora es a 12,65 lo cual significa que a la fecha de venta de las acciones se ha producido una ganancia consecuencia del aumento en la valoración de las acciones por la evolución positiva de su cotización en el mercado de valores reflejamos la venta de las acciones de Endesa en la cuenta corriente del banco cobramos 37,980 euros es decir mil acciones a 37,98 damos de baja las acciones de Endesa porque las hemos vendido pero la damos de baja por su última valoración que es la valoración a 31 de diciembre 39,890 con lo cual nosotros estamos vendiendo las acciones que su última contabilización era 39,890 por 37,980 lo cual supone que se ha producido una pérdida en el valor de las acciones en el momento de la venta desde 31 de diciembre a la fecha de venta por 1910 euros y de forma similar el razonamiento afectuado en el caso de las acciones de Iberdrola lo que nos supone es que en vez de producir una pérdida se produce un beneficio porque nosotros lo que hacemos es vender esas 2.000 acciones a 25.300 euros y las tenemos contabilizadas por 19.260 que es la valoración a 31 de diciembre eso significa que se ha producido un beneficio de 6.040 euros consecuencia de la fluctuación de la cotización del 31 de diciembre a la fecha de venta y se recoge finalmente las comisiones correspondientes a la venta y se ha producido